Es un momento algo caótico y cargado de energía. Se trata de las horas previas al desfile anual de Victoria's Secret, un evento que cautiva la tensión del mundo de la moda. El evento más importante de moda en el año. Después de todos los Fashion Week, es como cerrar el año, tienes que venir a Victoria's Secret. Todas despampanantes. Algunas son caras nuevas. Estoy tan nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Este show es mi sueño más grande. Vestiré un corsé. Me encanta. Muy romántico. Todo rosa. Me encanta. Me hace sentir como Barbie. Otras son verdaderas veteranas de la pasarela. Es el octavo desfile de la checa Carolina Kurkova y sin embargo cuenta que este tiene un significado especial. Tuve a mi hijo hace un año. Es muy especial. Lo hago por mi hijo, por mis fans que estaban ansiosos por regresar al show. Adoro a mi hijo. Pero es importante hacer algo para ti, para mantener la adrenalina en alto y sentirte sexy además de divertirte. El espectacular desfile contará con presentaciones de Katy Perry y Aikon. Será transmitido por la cadena CBS el 30 de noviembre. Muchas de las tendencias hoy en día es que están aprendiendo a valorar nuestras curvas de la mujer hispana. Y obviamente los colores y todo, como puedes ver todos los años, son los que están de moda. Los fucsias, los rojos, los esmeraldas, los morados. O sea que en el desfile de Victoria's Secret vamos a ver fucsias, morados, vamos a ver mucha curva, vamos a ver mucho push-up. Muchos. Todo lo que nos ayude a ser toda una ángel en tu casa, por supuesto que sí. Y para añadir más destellos a la noche no podía faltar este brasier cubierto en 60 kilates de diamantes, 82 kilates de zafiro, oro y topacio. Lo modelará la modelo brasileña Adriana Lima. Es un espectacular diseño de Damiani valorado en 2 millones de dólares. El diseño está inspirado en una constelación de estrellas. Nos cuenta la vicepresidenta del Imperio Damiani la importancia que tiene para esta reconocida joyería ser parte tan importante de este desfile. Porque la marca de Victoria's Secret es muy amada para la mujer. Para nosotros de asociarse con una marca que las mujeres amas es la misma cosa que hacemos nosotros. Y hasta el más pequeño detalle ha sido atendido. Cuánta atención se le presta a las manos y los pies. Es un elemento importantísimo para terminar la belleza. Y la pregunta en mente de todos es quién reemplazará a la legendaria Heidi Klum después de retirarse. Uy, esa pregunta Adriana es yo diría que top secret. Pero creo que de las favoritas siempre está Isabel Fontana, está Adriana Lima, está Alessandra Ambrosia. Habrá que esperar. Adriana Hauser, CNN, Nueva York.